Listo, ya estamos grabando. ¿Vemos mi pantalla ahí todos? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, a ver un breve repaso. Estamos aquí en MATLAB cuando lo abrimos. Es lo primero que nos aparece. Y nos manda por default al directorio en donde está instalado MATLAB. Y lo que vamos a hacer es buscar la carpeta en la que estamos trabajando usando el mouse y picando aquí en el directorio. En mi caso, yo estoy, por ejemplo, en usuarios. En mi perfil principal. Y de aquí busco el escritorio. Me gusta a mí trabajar en el escritorio. Y después accedo a la carpeta en donde tengo los códigos de lo que vayamos a hacer. En este caso, estamos viendo control cinemático. La carpeta se llama MATLAB. Curso, robótica, manipuladores. Ahí tengo todos los códigos. Entonces, brevemente, quisiera yo preguntarles qué les pareció la sesión anterior. Es una sesión saturada. Es mucho contenido. Y me gustaría revisarlo hoy de una forma más pausada. Y hacer una buena simulación el día de hoy con ustedes. Entonces, no sé qué me podrían comentar o retroalimentar de la sesión pasada. ¿Alguien quiere hablar? Cualquier comentario puede enriquecer, pues, esta reunión. Y yo, la verdad, este, no lo digerí muy bien, profe. Este, sí, como dices ahorita, fue mucha información para el momento. Este, normalmente, tus videos los veo unas dos veces para poderlo yo entender. Pero este todavía no tengo la chance de volverlo a revisar. Sí. Bueno, vamos, vamos a ir desmenuzándolo, ¿sale? Ok, qué bueno que nos, que nos comenta eso. Este, bueno, como primer paso, pues, la cinemática modificada. Aquí, aquí se llama cinemática, bueno, ya abrí la que no, la que no era. Cinemática de Chou y B3. Ajá, es esta. Y esta cinemática es la que ya hemos trabajado y construido desde el principio, ¿no? En donde tenemos valores numéricos para Q. Tenemos valores numéricos para las dimensiones del eslabón. Y construimos la cinemática a partir de matrices de rotación. Ya esto ya no lo vamos a ver porque ya, ya lo vimos. Ya vimos por qué hicimos primero una rotación, por qué una traslación, por qué aquí otra rotación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que cambia en este código? Lo que cambia es el argumento. Por ejemplo, para la rotación en Z, que es la primerita, pensemos en el robot. Este, la rotación en Z es el servomotor que está, pues, en la base prácticamente y el que hace que el robot gire alrededor del eje Z, pues, ese se queda igual. Ese se queda como una rotación clásica. La traslación igual, pero aquí en la rotación en Y ya se modificó. Ya aquí ya no es Q2 nada más, sino que es ahora negativa. Y aparte se le pone un ángulo de compensación que se llama menos pi medios, es decir, menos 90 grados. ¿Por qué razón se hace esto? Por ejemplo, aquí abajito también cambia el signo del ángulo. ¿Por qué razón se hace esto? Bueno, no hay otra razón, sino por cómo está definido el robot. Voy a abrir el Paint para explicarlo. Bueno, si en el momento surge una duda, yo les pido, me la comenten, ¿sale? Fíjense bien. Creo que aquí hay un micrófono. Listo. Este, les decía yo, el robot está construido desde este punto. Voy a usar líneas rectas. De aquí subimos. Esta es una altura, desde luego, y aquí se da la rotación. Voy a utilizar otro color. Luego está este que es el brazo más largo de Chauvin. Luego está un brazo más pequeño. Y finalmente, otro brazo también más pequeño. Y ya aquí llegamos al efector final. Que de hecho, hasta ahorita no tenemos instalado ningún efector final, pero lo consideramos hasta este punto, ¿sale? Bien. Entonces, si se dan cuenta, son 1, 2, 3 y 4 eslabones. Si regresamos al código, podemos ver que están declarados 4 eslabones. Y aquí están las dimensiones de cada uno. Ahora, ¿por qué cambió el signo de los argumentos en las matrices de rotación? Bueno, nosotros habíamos definido, definido que la posición 0, 0 era este robot así como está en esa configuración, pero, por ejemplo, a ver, vamos a ocupar verde para X, si no mal recuerdo. No es un círculo, es una línea recta. Verde para X. Ocupamos azul para Y. Y ocupamos para el rojo Z. Esta es nuestra nomenclatura de la clase. Ahora bien, decía yo, nosotros habíamos definido que el robot, la posición 0, 0, 0, 0, era así. Pues la altura está que no podemos modificar, pero todo el robot extendido hasta acá, sobre el eje de las X, era la posición 0, 0. Pero conforme armamos el robot y configuramos, nos dimos cuenta que la forma más conveniente de calibrar, de configurar el robot, esa es la palabra correcta, pues no es poniéndolo en esta posición, ¿verdad? Sino poniéndolo totalmente sobre la vertical, de esta forma. Entonces, si está en esta forma, para nosotros físicamente, en Arduino, en el protocolo de comunicación que hicimos, en clave, ¿se acuerdan que vimos la clave y todo eso? Pues era 0, 0, 0, 0, 0. Esta es la posición donde Q1 vale 0, Q2 vale 0, Q3 vale 0, Q4 vale 0, Q5 vale 0, que Q5 era para el efector final. Esta era la posición y no esta. De manera que si yo empiezo a darle valores a Q1, pues el robot empieza a rotar sobre esto. Si yo le empiezo a dar valores a Q2, pues el robot se mueve dependiendo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, ya en este código de la nueva cinemática directa. Así se llama, cinemática de Chovy B3. Fíjense, lo voy a correr aquí 0, 0, 0, lo corro. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Vamos a agrandarlo. Y ahí tenemos el robot totalmente, pues, erguido, ¿sí? Hacia Z. Aquí está, Z, X y Y. Si yo empiezo a rotar el robot, por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es rotar el segundo eslabón, este, ajá. Q2, vamos a modificarlo, fíjense. Vamos a modificarlo pi medios. Aquí Q2 pi medios. Hoy sí vamos a estar aquí bastante ratito, ¿eh? Porque tenemos que ver varias cosas. Vamos a rotar pi medios. Y vamos a ver qué pasa ahora. Fíjense bien, ya el robot se acostó la altura y luego se acuesta totalmente sobre la horizontal. Esta, de hecho, esta era la configuración que en el principio de las sesiones habíamos dicho que era 0, 0, 0, 0, 0, pero ya no es. Entonces, es por esta razón que esta configuración ya no es 0, 0, sino sería 0, pi medios, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, que tenemos por eso que compensar aquí este ángulo y hacerlo negativo, ¿sí? Porque de esa manera nosotros definimos que el robot está totalmente sobre la vertical y no en esta posición original que habíamos dicho. La matriz de rotación que me define esta arquitectura del robot, pues es esta, esta que puse aquí. Sale preguntas, preguntas de lo que acabo de mencionar. Fíjense que hemos modificado aquí la rotación acá y los demás nada más es negativo. Este código nuevo ya se los pasé. Ahora, este código además lo que trae es, este, aparte de imprimir la cinemática directa, pues es que ya también graficamos de forma más ordenadita. ¿Por qué razón? Porque fíjense, ya le ponemos nombre a los ejes, le ponemos colores a los eslabones y lo graficamos. Si nos vamos al, al workspace, fíjense, aquí ya nos imprime la cinemática directa, el punto en donde estamos. Sale, a ver, entonces, dudas hasta ahorita de lo que llevamos, es el momento de, de platicarlas. Queda claro por qué modificamos el argumento, no las matrices de rotación. Las matrices de rotación están igualitas. Rotación en Z, traslación en Z, rotación en Y, traslación en X, y etcétera, etcétera. Lo que se cambió fue el argumento. ¿Dudas? No. Todo bien. Todo bien, todo correcto. Perfecto. Perfecto. Entonces, este, esta es la primer parte del video, que le pasé como sesión extraordinaria. Ya entendiendo entonces lo que es la cinemática directa, esta que fue numérica, vamos a esta que es simbólica. Voy a abrirla. Ahí está. Ahora, ¿por qué simbólica? Déjenme comentar aquí algunas cosas que hay ahí, el día de hoy. Esto que está aquí lo voy a comentar. Listo. ¿Por qué es simbólica? Porque trabajo con variables que no tienen un número definido. Bueno, el eslabón de hecho, pues sí lo puedo, lo puedo definir. Pero los grados ya no son 90, no son pi medios, no son cero grados, sino que pueden ser cualquier valor, es decir, una variable. Y entonces, fíjense cómo esta matriz es exactamente igual y ya también está modificada. Menos q2, menos pi medios y los demás negativos. Y este código lo utilizo para generar la cinemática directa de forma simbólica. Es decir, ¿qué ecuaciones me describen en el espacio cartesiano del robot según o dependiendo del espacio articular? Es decir, acuérdense que una función tiene una entrada y una salida, ¿no? f de x es igual a una ecuación de x. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Solamente que no es f de x, es f de q. Ajá. Y q es un vector. Es decir, a q no solamente es q1, sino es q1, q2, q3, q4. Esto es lo que entra. Y lo que yo obtengo al final es un vector de posición, pero de posición cartesiana. Es decir, x, y, y, z del efector final. Entonces, para esto yo hice esta cinemática que la llamo cinemática simbólica de Choubi. La voy a correr y va a tardar un poquito el programa. Fíjense cómo tarda un poquito. ¿Y por qué razón tarda? Porque son variables simbólicas y tienen que acomodar. Este, pues, pues el proceso es diferente, no es numérico. Fíjense bien, ahora ya me arroja una ecuación grandísima, bastante larga, x, y, z. Y estas ecuaciones, si se dan cuenta, los argumentos son l1, l2, q1, q2, q3, q4. ¿Por qué? Porque la posición del robot depende de qué valor numérico tenga, pues, cada uno de sus grados de libertad, ¿verdad? Si q3 cambia, pues, la posición en z va a cambiar. Si q2 cambia, la posición en y. Y así todas están entrelazadas por estas ecuaciones matemáticas, ecuaciones trigonométricas. ¿Sale? De hecho, z es la más cortita. Pero las demás son largas. Y mis variables son de tipo simbólicas. Entonces, ¿por qué construí este código simbólico? ¿Para obtener qué cosa? Las ecuaciones. Ahora, fíjense bien. Aquí, antes de preguntarles si hay dudas, es una parte bien importante para entrar en materia de lo que es un jacobiano. Bueno, sí, si se dan cuenta, tengo ecuaciones. La ecuación para x, la ecuación para y y la ecuación para z. Vamos a hacerlo aquí en Paint. Sí, y lo voy a escribir aquí. En grande, a ver si lo puedo escribir. A ver, x es igual. Ah, pero esta letra está muy gruesa. Voy a hacerla más delgada. No quiere, no se deja. Ahí está. X sigue estando muy gruesa, no me gusta. A ver, vamos a hacerla más delgadita. Ahí está. X es una ecuación que va a tener, pues aquí, Q1, tal vez tenga Q2, tal vez tenga Q3, Q4, no lo sé, lo que tenga. ¿Cómo lo voy a saber? Pues porque aquí está escrito. ¿Sale? Seguramente va a tener L1, L2, lo que tenga, sumando, coseno, seno, menos, más, etcétera, etcétera. Pero esto, y lo mismo va a ser para Y. ¿Y? A ver, lo copio. ¿Sí? Y esto yo lo puedo escribir de forma matricial. Y imagínense que este corchete es continuo. No lo puedo dibujar continuo. Ah, no, sí, sí lo puedo dibujar continuo porque estoy en Paint. ¿Verdad? A ver, ahí está. ¿Cómo de que no? Ahí está. A ver, dibujo pésimo, discúlpenme. Ahí está. Esto es una matriz. ¿Qué voy a hacer para obtener una herramienta muy poderosa que se llama Jacobiano? O matriz Jacobiana. Jacobiano. ¿Sí? Es derivar todo este renglón de esta matriz respecto a una de sus variables. ¿Sí? Voy a derivarlo respecto a Q1. Por ejemplo, imagínense ustedes que aquí, ahora voy a escribir, en el primer renglón, ojo, en el primer renglón, voy a poner aquí, este primer renglón, primer renglón, renglón. Yo tuviera, por ejemplo, L1, es por ejemplo, coseno de Q1 más L2 coseno de Q1 más Q2. Supongan que ustedes que esas fueran las ecuaciones de mi primer renglón. ¿Cómo iría yo construyendo mi Jacobiano? Para el primer renglón, si yo lo derivo respecto a la primer variable que sería Q1, o sea, esto siempre se va a derivar respecto a Q1, respecto a Q2, respecto a Q3 y respecto a Q4, que eso lo explico en el video también, solo que de forma rápida y sin entrar en las ecuaciones. A ver, por ejemplo, si yo lo derivo, ¿cuál es la derivada de la función coseno? Y lo voy a derivar respecto a Q1. ¿Derivada de coseno? ¿Alguien me dice? Menos seno. Menos seno. Entonces sería menos L1 por el seno de Q1. Y continuo. Ahora vamos con este argumento. Esto lo voy a derivar respecto a Q1 derivada de coseno. Aquí me faltó un paréntesis, no importa, lo vamos a omitir. Igual sería menos L2. está pasando el tren por mi casa, ¿eh? Si escuchan el ruido. Por el seno. ¿De quién? De Q1. Sale, desaparece este Q2. Eso sería la derivada de todo esto respecto a Q1. Ahora, lo voy a derivar respecto a Q2 y ya aquí pongo una coma porque ya entro ya a otra posición del jacobiano, sino, es decir, ese sería el primer argumento, aquí sería el segundo argumento, y sería este renglón derivado respecto a Q2. Por ejemplo, si yo derivo L1 por coseno de Q1 respecto a Q2, ¿cuánto es? Pues cero. Porque todo esto, como es derivada parcial, si aquí no está Q2 como variable, pues es una constante. Por eso es que la derivada de una constante pues es cero, ¿no? O mejor dicho, es porque la derivada de una constante es cero, que aquí sería cero. Aquí, por ejemplo, ya tengo Q2, aquí se aplica una derivada, aquí sí tendría un valor numérico. Entonces, en resumen, el jacobiano no es más que derivar parcialmente la cinemática directa. Y vamos a obtener como resultado pues una matriz. Ahora bien, si aquí yo tengo cuatro grados de libertad y derivo cuatro veces cada renglón, pues es obvio que lo que yo voy a obtener es una matriz de cuatro por cuatro, U11, U12, bueno, no lo voy a poner Q porque no es un grado de libertad, J11, J12, J13, J14. Eso es un jacobiano, es una matriz de derivadas parciales. Abajo voy a tener el J21, J22, J23, J24 y abajo J31. Si me equivoco en algo, me dicen, porque luego soy un poquito medio disléxico. Pienso algo y escribo otra cosa. Ahí está. Y ahí estaría mi nueva matriz, pero esta matriz ya se llama matriz jacobiana. ¿Cómo la construí? Derivando cada renglón respecto a Q1. Luego, este renglón respecto a Q2. Este renglón respecto a Q3. Este renglón respecto a Q4. Ahora, vamos con este renglón. Derivo el renglón que corresponde a Y, que es este. Lo derivo respecto a Q1. Aquí está. respecto a Q2, respecto a Q3, respecto a Q4. Y así. Tiene un segundito. Alguien tiene aquí su micrófono. Ya lo apagaron. Ok. Ahora, esto yo lo aplico en el video. Si no estamos frescos en el tema de las derivadas, pues no importa. ¿Por qué no importa? Porque MATLAB lo hace. Aquí está, fíjense bien, obtención del Jacobiano. Este código también se los pasé y les puede servir para cualquier robot. ¿Qué necesitan? Pues tener la cinemática directa. La pueden escribir o en mi caso, por ejemplo, como ya no la quise escribir, ¿se acuerdan cuando corrí el código y aquí, bueno, por ejemplo, aquí está. De hecho, aquí podría construir el Jacobiano ya con esto declarado aquí. Pero bueno, vamos al código. A ver, aquí lo que hago es construir, por eso es que declaro las matrices. Todo esto lo hago solo por una razón, para construir pues mi matriz homogénea y obtener X, Y y Z. Las ecuaciones que mostré en Paint. Estas ecuaciones. ¿Sale? ¿Y ahora qué hago? Pues derivo, obtengo estos elementos de la matriz del Jacobiano. ¿Cómo los obtengo? Pues derivo. Para derivar utilizamos el comando div o la función div. El argumento que va a tener div es la ecuación que voy a derivar y respecto a quién voy a derivar. Porque son derivadas parciales. Derivamos, como tenemos muchas variables, tenemos que decir voy a derivar respecto a esta variable. Ese es tema de cálculo multivariable. Ahora bien, ¿qué hago? Yo ya tengo aquí X. Aquí dice X de 1 porque hace referencia al elemento de este vector que acabo de declarar acá y este vector hace referencia pues al vector de posición de la matriz homogénea. Pero realmente lo que estoy haciendo es que estoy derivando este renglón respecto a Q1 y luego hago lo mismo J12, J13, J14 y lo que hago es derivar a X pero respecto a Q1, Q2, Q3 y Q4. Lo mismo hago para Y y lo mismo hago para Z y al final construyo mi Jacobiano. Lo voy a correr el código y listo. Fíjense, el Jacobiano es algo aquí que está acá. Estas nuevas matrices, es una nueva matriz pero de hecho es mucho más larga. Miren, miren qué tan larga es. Mucho más larga que la cinemática directa porque hacer la derivada de todo esto manualmente pues es algo que no, no sería práctico. Y de hecho ya a este nivel pues sí, claro, el cálculo importa, las matemáticas importan, es lo principal, es la base pero lo más importante no es recordar por ejemplo cómo se resuelve la integral de una exponencial con un logaritmo y bla 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 y toda la lacha que hicimos en la escuela, en la universidad, en el colegio. Eso no es lo importante cómo resolverlo, lo importante es saber para qué me sirve, para qué me sirve una integral, para qué me sirve una derivada, qué representa una derivada, qué representa una integral, qué representa una ecuación, un Jacobiano, etcétera. Aquí viene lo importante, es más importante saber aplicarlo porque aquí yo no necesito recordar cómo derivar esta función, ¿verdad? Yo qué necesito recordar, pues a ver qué significa y si derivo qué es lo que voy a obtener y es por eso que por ejemplo nos apoyamos de la herramienta computacional que es Matlab por ejemplo en este caso para derivar. en unas cuantas líneas de código ya derivé y ya formé una matriz que necesito. ¿Por qué necesito esta matriz? Porque es necesaria para el control de mi robot y de cualquier robot que yo vaya a construir, llámese Skara, llámese el robot Puma, el robot Kuka, cualquier robot manipulador. El Jacobiano es como el corazón del robot y es un elemento importante que yo lo voy a ocupar sí o sí. Inclusive se puede ocupar para resolver el problema de la cinemática inversa que ya vimos en sesiones anteriores al curso donde vemos que es un problema que tiene muchas soluciones y una forma de estandarizar que yo les cuando tuvimos esas clases les dije una forma de estandarizar y la veremos más adelante pues es un método que conlleva el Jacobiano también. Ahora, dudas hasta aquí para seguir avanzando o regresarme o repetir algo que ustedes necesitan que se nos repita. Adelante, la sesión es de ustedes. Habemos ocho personas en la sesión y esta sesión es completamente para ustedes así que si tienen alguna duda por muy sencilla por muy compleja que sea háganla es importante es enriquecedor para todos. dudas sobre cómo construir un Jacobiano Llegamos dos puntos cinemática directa que ya lo hemos visto muchas veces y el segundo punto es Jacobiano de una cinemática directa por así decirlo dudas no ninguna todavía siguen por ahí alguien alguien me escucha sí pero todo está bien perfecto todo claro todo claro bueno vamos entonces a proseguir ya tenemos el Jacobiano ya tenemos la cinemática cinemática directa voy a cerrar por lo tanto esto voy a limpiar aquí pantalla voy a borrar variables y vamos ahora con el tercer punto que se llama función de control cinemático y aquí está fíjense bien lo que hago es crear una función matemática en MATLAB se pueden construir funciones con eso una función tiene entradas y tiene salidas cuál va a ser la entrada de esta función pues el tiempo y u y u es una variable que yo utilizo una variable vectorial este para meter muchos datos ahí nada más no nada más es una variable por ejemplo u vale tanto no sino que u vale más cosas al ratito lo vamos a ver aquí es importante que hagaremos el nombre de la función que construimos que en este caso mi función se llama fcn que hace referencia a función control cinemático y la salida se llama y es decir a esta función le entra t y le entra u y lo que saca es y ¿sale? ahora lo que hago primero es crear una matriz o un vector de ceros esto se hace ¿por qué razón? porque a veces dq que de hecho es la salida aquí está y es igual a dq o sea la salida de esta función es dq ajá lo que hago es rellenarlo de ceros antes de que pueda tener un valor o no pueda tener un valor lo relleno de ceros ¿por qué? porque si en un momento yo llamo a la función y la función no está definida o no se definió nunca en este proceso que va a estar aquí interno pues ya previamente tiene llenado está llena de ceros así que por lo menos un cero me va a regresar ¿sale? es por eso que se hace esto siempre luego lo que hago aquí es describir acuérdense esto es comentario por pasos todo el proceso del control cinemático y lo que hago aquí es describir la función que voy a construir esta es la función es una función de bueno diferencial una ecuación diferencial donde la salida de Q es igual al Jacobiano transpuesto que vamos a ver qué cosa es eso por la velocidad de la trayectoria deseada en el espacio cartesiano más una matriz de control K por la posición deseada en el espacio cartesiano menos la posición real del robot y cuando hablamos de la posición deseada menos la posición real ¿a qué le suena eso? a un éxito o un error a un error exactamente siempre que medimos lo deseado menos lo que está pasando en la realidad pues hablamos de un error es la forma en la que medimos el error entonces realmente lo que estamos viendo aquí pues es una matriz de ganancia por un vector de error J más una matriz de velocidad deseada multiplicado por el Jacobiano este el Jacobiano inverso y la salida es una fíjense como partimos del espacio cartesiano y es a través del Jacobiano inverso que obtenemos una velocidad de qué tipo angular una velocidad del espacio articular entonces fíjense bien aquí entramos a un tema bien interesante que en el video no expliqué en el video que les compartí y nos ayuda a entender un poco de lo que es el Jacobiano acuérdense que tenemos dos ah círculo acuérdense que tenemos dos espacios de diferente dimensión la mayoría de las veces el espacio R3 que está formado por X Y y Z y tengo otro espacio que aquí está definido por Q QN así lo voy a llamar y está definido por Q1 Q2 etcétera cuantos grados de libertad tenga mi robot y yo les decía que si yo quería ir de aquí para acá pues bien fácil ¿qué ocupo? Cinemática directa ¿sí? y si yo quiero ir de aquí para acá ¿qué cosa ocupo? del espacio R3 Cinemática inversa Cinemática inversa y aquí ocurre un mapeo y una herramienta muy poderosa que puedo ocupar para ir de aquí para acá y de acá para allá ¿qué creen que sea? ¿qué creen que sea? matemáticamente el jacobiano exactamente el jacobiano aquí es donde ocurre el jacobiano jacobiano es un mapeo pero de velocidades entre la velocidad cartesiana y la velocidad angular pero si yo tengo velocidades yo puedo tener posiciones y puedo resolver Cinemática inversa es por eso y de hecho aquí está claro ayúdenme con el micrófono listo ya lo apagué este de hecho aquí está bien claro nada más que pues está un poquito como que en chino ¿va? pero si ustedes se dan cuenta esto está en el espacio cartesiano la salida está en el espacio articular y lo que está en en medio lo que lo modifica es el jacobiano inverso ¿sale? ahora bien esto es más parte de lo que de lo que se trata el control cinemático ¿sale? y aquí escribo que es de Q de Q es una velocidad angular de cada articulación JT es el pseudo inverso del jacobiano y yo te voy a explicar por qué se llama pseudo y no nada más inverso del jacobiano XD XD el guion D significa la velocidad cartesiana deseada K es una matriz de ganancias XD es la posición cartesiana deseada y X es la posición cartesiana y bueno ahora sí viene una serie de pasos que yo hice ocho pasos ¿por qué por pasos? porque ustedes lo pueden tomar este código y estandarizarlo para aplicarlo en cualquier robot que ustedes quieran hacer siguiendo los pasos es imposible que se pierdan paso uno declarar las dimensiones del robot los valores físicos los valores real de su robot paso dos puedes decir que esas entradas pues que son como aquí ya los dije U contiene a todos los Q Q1 Q2 Q3 Q4 los valores articulares del robot y T corresponde al tiempo ahora si yo conozco los valores articulares de mi robot pues yo puedo calcular el paso tres que es la cinemática directa es decir tengo estos valores que podrían ser iniciales por así decirlo de primera instancia iniciales y ahora ¿en qué posición estoy? en el espacio cartesiano XYZ ah pues estoy en esta posición ¿cómo la calculé? con la cinemática directa aunque ¿tiene cinemática directa? ¿sí? ah pues porque una vez calculas el jacobiano ok paso cuatro calculo el jacobiano y ya lo tengo escrito aquí ajá ahora ojito aquí si se dan cuenta yo ya no utilicé la herramienta DIF ya aquí no hice deriva la cinemática directa y así construye el jacobiano ¿por qué razón? porque esta función la vamos a llamar muchas veces y si yo me pongo a resolver el jacobiano todas esas veces que lo llamo pues me va a implicar un mayor número de iteraciones por eso es que yo aquí ya me jalo de hecho aquí por ejemplo yo podría haber construido la cinemática directa con matrices homogéneas y todo el rollo pero me implica más operaciones entonces de esta forma optimizo código lo calculo todo por aparte y luego los resultados ya los meto aquí ya calculé cinemática directa lo meto aquí ya calculé jacobiano lo meto aquí y hasta aquí nos quedamos en el paso cuatro se me termina el tiempo voy a hacer otra sesión les mando el link para continuar con el paso número cinco ¿sale? ahorita les mando el link por el grupo bye bye ok ok Lino o no no